¿Qué es la fe? En el futuro que se realiza, cabe una pregunta, y es una pregunta que no acaba de estar contestada, y es evidente que no puede estarlo porque el hombre no está terminado. No sabemos quién es el hombre, como ustedes saben, la experiencia humana debe durar siglos todavía hasta que sepamos qué capacidades tenemos dentro. No podemos sospechar quiénes somos en realidad. Le expliqué una vez que un paleolítico que apareciera aquí se moriría del susto al vernos a nosotros, que somos sus hijos. Jamás un paleolítico pudo pensar que el hombre llegaría a ser lo que estamos siendo. Y jamás nosotros podemos pensar ahora lo que el hombre puede llegar a ser. Y por tanto no sabemos quién es el hombre. Pero sin embargo, al pintar en la pizarra esta dinámica entre una cultura que muere y una cultura que nace sucesivamente, o en la persona, en situaciones que mueren y situaciones que nacen constantemente, o en la fe, una situación de base, que es el creíste de Santa Isabel, y una situación de futuro que se realiza, todo se realizará, es decir, el puente del pasado al futuro, uno puede preguntarse, pero vamos a ver, ¿esto pertenece al territorio de lo divino o de lo humano? Bueno, ¿esto es el hombre en sí o es algo que se le pide al hombre por encima de sus fuerzas? Más todavía, que es un problema eterno. ¿Esto es natural o sobrenatural? Me podría aconsejar mucha lectura aquí, pero no lo voy a hacer para no despistar y no hace falta. Pero hay infinita literatura sobre estas palabras, natural y sobrenatural. No podemos decir demasiado claro lo que esto puede significar, pero sí que parece claro que cuando Jesús anuncia al ciego que si puede creer todo es posible, está enunciando un principio humano. En el hombre hay unas fuerzas, muchas inéditas todavía, algunas ya editadas, unas fuerzas que son capaces de hacer maravillas, hasta la categoría de maravillas, de que lo imposible puede ser posible, porque el que determina lo que es posible es el hombre con su experiencia. Yo sé que esto es posible, y lo sé porque lo experimenté. Y después determino, dictamino que lo que no puedo hacer es imposible, cuando posiblemente es posible. Hay un ejemplo claro. Si Cristo hubiese inventado un avión hace dos mil años y lo hubiese echado a volar, la gente hubiese dicho que era un milagro. Cristo había hecho un imposible. Volar era imposible. Lo hemos hecho nosotros. Entonces, para hace dos mil años, soltar un avión, un reactor como los nuestros, era un imposible. El hombre lo era. Y como lo era, dada la técnica de entonces, el hombre de entonces jamás pensó que fuera posible volar. El tiempo ha cambiado, o ha avanzado, y al final nosotros mismos, sucesores de aquellos hombres, hemos logrado hacer un avión que vuela. Por tanto, un imposible, que para el hombre del siglo XX era imposible, para nosotros es posible. Bien, y hay otras cosas que hoy se consideran imposibles, y posiblemente son posibles para el hombre. Cuando Cristo enencia este principio, es muy posible que se refiera a un lugar, un lugar interior al hombre, en el cual y desde el cual todas las cimas son alcanzables. Posiblemente no se dirá ya nunca, eso puede ser terminal, de una manera más grande, la grandeza del hombre. No es que el hombre puede hacer posible el imposible gracias a unas ayudas que le vienen de fuera. También es posible que sea así, pero dejémoslo. Pero también es verdad que el hombre puede hacer posible el imposible gracias a unas fuerzas que tiene dentro. Y que por tanto, el hombre que de entrada ya dictamina y dice, esto no es posible, no es que lo intermina porque sabe que necesitaría siete aviones para que fueran posibles, es que no se conoce a sí mismo. Si se conociera, sabría que es posible. Y por tanto, el hombre no puede dictaminar imposibles sin traicionarse a sí mismo. Si yo digo que no puedo hacer lo que puedo hacer, me estoy traicionando. Y si yo le enseño a la humanidad que no puedo hacer lo que puedo hacer, o que la humanidad no puede hacer lo que puede hacer, la estoy en pequeña haciendo. Cristo no pone límites. El hombre tiene un lugar, y esto se llama el lugar de la fe, desde el cual todo es posible. Este lugar de la fe, antes de acabar la clase con la lectura de San Mateo, lo tienen ustedes en Marcos, lo he citado en la lección de hoy, en la cuarta, donde cita Marcos 16-17. Cuando dice así, San Marcos, en el 16, nos dice que Jesús apareció a sus discípulos antes de la ascensión y los mandó a predicar. Y en el 17 dice lo siguiente, a los que creyeran, otra vez el tema, creyeran, también en pasado, tú lo primero has de poner el pilar de la fe. Creer. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya creo, que es lo que he dicho al principio, desgraciadamente nos perdemos aquí los cristianos. Pues ya creo. No has de creer, ya creo. Ya está, yo estoy bautizado y creo. Pero, normalmente creemos que ya está, ya creo. Si, si crees, creer significa emprender un camino que no tiene fin, donde los aviones que no eran posibles son posibles, donde las montañas pueden ser tiradas al mar y donde lo increíble se hace creíble y real. Pero esto no basta poner el pilar y decir, bueno, pues yo ya creo. Y nos quedamos ahí. Este no cree. El que cree se pone en camino. Creer hacia, ya lo he dicho, eis en griego. Creer es lanzarse a, caminar hacia Dios. Y Dios es el lugar de todos los posibles, evidentemente. Fíjense, el sistema hebreo, como hacen los hebreos tan concretos, lo que dice Jesús, lo que dice Marcos, que decía Jesús. A los que creyeran, ¿verdad que cualquier cura de hoy habría puesto puntaje? ¿Sí? Hijo mío, cree. Y ya está, cree. Punto. No, Jesús no para nunca. Nunca el verbo creer es final. El creer es el comienzo. Si crees, ¿ves? Oración subordinada. Todo es posible para el que cree. Bendita tú que has creído, porque nacido Jesús, objeto de la fe, él de la indecudad, se ponen en marcha los magos. Siempre lo mismo. Creer es un punto de partida, no un punto de llegada. Entiéndase bien. Por esto los que dicen que creen, y creen siempre lo mismo que creen, y no pasan del creer, no creen. Porque creer es lanzarse al futuro. Dice Jesús, a los que creyeren, par bien el futuro, y lo dice de forma increíble, les acompañarán señales, señales semellas, milagros, maravillas, dos puntos, echarán demonios. No piensen en, él pensaba en exorcismos, porque las posesiones de entonces, pero allá otros demonios son. Y demonios más gordos, han engordado en dos mil años los demonios. Por ejemplo, este. Yo creo que todos somos sinceros, todos menos cuatro o cinco, somos sinceros cuando deseamos la paz. Y nos estalla la guerra cada día entre las manos. Aquí hay un demonio, llámelo usted como quiera. ¿Qué está pasando? Todos estamos de acuerdo en que basta de guerras. Y estamos inventando una guerra cada día. Aquí hay un demonio. Esto se llama un demonio en hebreo. Un demonio. Aquí hay una sombra, algo lúgubre, que se mueve por ahí. Una presencia nefasta. ¿Está? ¿Qué sucede con la gente? Yo qué sé. Tú miras a un niño en los ojos y dices, uy, qué maravilla. Pues, ¿qué sucede con la gente que está matando niños, como vamos a ver ahora? ¿Qué pasa? Esto es un demonio. Y entonces dice Jesús, si creen, los que creyeran, echarán demonios. Tú serás capaz de hacer un ensalmo y echar al demonio de la guerra, por ejemplo. Y si empujamos todos desde la fe, la guerra terminará. ¿Y cómo va a haber estas opresiones y estos desastres y estas venganzas? ¿Es posible en el siglo XX son demonios? Pues, echar los demonios. Podemos echarlos. Que nadie diga que es imposible porque es posible. Echarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Claro, para entonces, hoy en día, en países de turismo como el mío, sí todo el mundo habla en lenguas nuevas. De golpe te dicen, este es un chico de 17 años, habla sueco, danés, alemán, después tú lo escuchas y dices, hombre, hablar, hablar. Pero en fin, sí, pero sí, eso hablar lenguas, pues, no, pero hablar lenguas nuevas, ya les hablé de lo que es la glosolalía, ¿se acuerdan? Esa es la que nos falta y a esa se refería Jesús. Lenguas nuevas significa serán capaces de decir lo que nadie sabe decir, una y segunda, mucho más seria. Serán capaces de decir cosas muy difíciles de decir y lograrán que en ti levanten olas de simpatía y de alegría. Estas son lenguas nuevas. Lo que hacía el padre Lombardi en Roma cuando yo estudiaba. Hablaba de una forma como San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer era un pobre valenciano, el dominico del siglo XIV. Y hablaba valenciano, recorrido todo el sur de Francia hablando catalán, pues entró en lo francés y le entendían, pues pasó por Suiza, y le entendían, y le entendían. Y no hablaba lenguas San Vicente Ferrer, pero le entendían. De eso habla Jesús. Hay un lugar en el corazón del hombre donde la gente se entiende y se entiende bien. Es el lugar femenino del hombre. Ustedes lo han visto en estos países donde la gente habla tantas lenguas que donde no se hablan lenguas se enamora una alemana de un mallorquín. Se entienden enseguida. No hace falta la gramática, no. Se entiende perfectamente. Es el lenguaje del amor. Este es el lenguaje. La lengua es científica, el amor no es científico. Otra vez. Y Cristo dice, hablarán lenguas. Es decir, no tendrás barreras para darte a entender. Y el que te escucha no tendrá barreras para dejar entrar tu verbo, tu palabra dentro de sí y que levante olas de alegría. No habrá problemas. Ya quisiera uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos hablan los políticos, que los entendiéramos, lo cual es, o como habla el Papa, porque Roma también tiene su lenguaje. Uno lo entiende más. Cuando hablan, ya quisiera uno entenderlos, primero. Segundo, lo piensas tú y dices, yo tengo un profesor muy malo que ha muerto hace poco y decía, cuando tú escuchas a una persona y no la entiendes, has de decir, tonto yo. Si sigue hablando y no lo entiendes todavía, o tonto tú, o tonto yo. Si sigue hablando y no lo entiendes todavía, no falla, tonto tú. El que habla, debe hablar claro el que habla. No me lo apliquen porque sería nefasto. Es verdad, ya quisiera uno que cuando el Papa habla, primero, le entendiéramos. Segundo, ya quisiera uno que cuando el Papa habla, se entendiera él. También lo quisiera uno. Y tercero, más serio, de esto habla Jesús, ya quisiera uno que cuando habla el Papa, y uno lo escucha, se levantara el oleaje de la buena noticia dentro del corazón. Que esto no sucede. De esto habla Jesús. Cuando uno tiene fe, no tiene problemas de comunicación. Habla bien. Segundo, cuando uno tiene fe, se le entiende bien. Y tercero, cuando uno tiene fe, al ser entendido, levanta olas de alegría. Es decir, el Mesías está aquí. El Mesías está aquí. Gracias.